La falta fue del 5 o del 9. El árbitro chino pide la ayuda de la videoasistencia y que lo diga la TEC TEC Tecnología. El árbitro expulsa al número 4, pero si ni siquiera estaba jugando. Su dinero también puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. ¡Gracias!